Los Diamantes La progresión armónica de este golpe se presta para que se construyan melodías muy bellas con un toque romántico, nostálgico o dulce. Su principal característica es una escala descendente completa, en la que intervienen dominantes secundarias. Se conforma de dos ciclos en la siguiente forma. Inicia con la escala descendente a la que llamaremos parte B. Un compás en tónica, que para el acompañamiento, generalmente queda en silencio. Un compás en séptimo grado, acorde disminuido. Un compás en dominante secundaria de sexto grado. Un compás en sexto grado. Un compás en dominante secundaria de quinto grado. Un compás en quinto grado. Un compás en dominante secundaria de cuarto grado. Un compás en cuarto grado. Un compás en dominante secundaria de tercer grado. Un compás en tercer grado. Un compás en dominante secundaria de segundo grado. Un compás en segundo grado. Un compás en dominante. Dos compases en tónica. Dos compases en dominante. Un compás en tónica y repetimos. La segunda parte, a la que llamaremos parte A, se estructura de la siguiente manera. Tres compases en tónica. Cuatro en dominante. Un compás en dominante. Un compás en tónica y repetimos. Luego retomamos desde el principio. Para este ejemplo, hemos enriquecido la línea del bajo, dándole un poco más de movimiento, pero sin desvirtuar el acompañamiento básico y tradicional. Se han manejado algunos recursos o ornamentos, como variaciones rítmicas, unas pequeñas sustituciones armónicas. Algunos acordes, que para líneas de bajo muy criollas, o puristas, son poco comunes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!